bueno que estamos entrando a las a los diques y cascadas de pimpilito con la exploradora alicia vamos a ir disfrutando poco a poco de todas las bellezas por aquí les quiero compartir unos hongos bellos seguimos hay que ir conociendo los bichitos los insectos de la selva amazónica de estas caminatas son aventura completa de conocimiento diversión esparcimiento y relax miren la gente como está allá abajo esa belleza así que no les vamos a perturbar porque a nadie le gusta que le hagan películas y vamos a ir por aquí con alicia el explorador vamos a ver por aquí que hay miren la gente ahí están bañándose en esos diques preciosos naturales vamos a ver que nos ofrecen por acá alicia parece que ya conoce así que él ya se vino para acá y yo le vengo siguiendo que rica naturaleza que aire fresco esto que no va a ser vida pues esto es salud total ya están sonando las cascaditas las cascadas las cascadas ahí están ahí están ya se ven las cascadas si ven adentro vamos a seguir explorando compartiendo esta naturaleza miren que cielo pero bello estamos enterrados en vegetación aire puro así que os invito a respirar tomar aire puro un dos contiene un ratito y afuera así vamos a hacer unas cuantas veces mira que rico tobogán y acá ve esas sirenas bueno seguimos con estos parajes naturales sigan disfrutando que es gratis es gratis esto así que si te gusta esta clase de videos dale a like comenta comparte y sigamos miren estas rocas volcánicas de millones de años este tobogán natural esos saltos de agua forman las cascaditas es un estero pequeño pero que se forman diques naturales cascadas naturales para no nuestro deleite y también del deleite de vuestros ojos por eso vengo por aquí a caminar para compartirles esta belleza natural que nos que nosotros disfrutamos acá en la amazonía es muy rica tiene mucha riqueza hídrica nuestra amazonía miren esa música de los grillos escuchen escuchen no voy a decir nada y ustedes disfruten del sonido del agua y de los grillos ok relájate que esto es gratis no voy a decir nada no voy a decir nada les quise compartir una araña gigante de río pero se me escondió son muy ariscas no voy a decir nada 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 nos vamos a ir para abajo ya dejamos de subir dejamos de subir para irnos para abajo creo o subo un poco más de ahí bajo tengo que bañarle enjabonarle a mi hija palicia ella ya sabe que tiene que valerse por sí misma nada de estar gritándome que le amarquen ni nada de eso no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada Escuchen la música de cigarras y grillos. Uy, casi me voy de oreja. Si no fuera por ustedes me caía. Yo por aquí ando media tembleque, pero a mi Alisa no. Sí, aparece una paja muy livianita para caminar, mientras a mí me pesa un poco, un poco. Con 61 años sí pesa un poco la edad, pero no tanto. Yo sí puedo todavía caminar por este pedrero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les parece este paraíso? Así es la Amazonía Paraíso Inigualable Es un dique bonito de las cascadas Y siguen más cascadas Y siguen más cascadas El sonido del agua es relajante Así que voy a hacer silencio para que disfruten Hay más saltos de agua Más cascadas ¡Impresionante! 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 Más allá hay otras cascadas ¿Cómo les parece esto? Un encanto, ¿verdad? ¡Impresionante! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y disfrutar. Delicia natural para el mundo. Gracias por ver el video. Bueno, voy a dedicarme a bañar, a nadar. Y pues, un placer compartirles esta belleza natural para el mundo. Chao, chao. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte. Y nos vemos con otro video interesante. Chao, 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 chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!